Hola soy Emanuel y bienvenido a un nuevo video de este canal y para esta ocasión pues traemos otro video distinto entre comillas igual es grabado desde la computadora y es con respecto a la beta de Google Play Games de hecho lo instalé y ya, es lo único que hice así que vamos a comenzar y bien, yo únicamente había dicho que lo instalé, aquí lo tengo, de hecho no sé, igual aquí está en la barra de tareas y de hecho tal vez ha de estar en el inicio de Windows así que si nos vamos aquí a administrador de tareas pues tenemos no, no está aquí no está aquí, bueno, lo cual es raro porque no abrí la aplicación luego que la instalé y está aquí en la barra de tareas pero bueno, no sé la verdad que ocurre ahí así que vamos a abrirlo y así también vamos viendo un mini tour un primeras impresiones de la beta de Play Games a ver qué tal me va y aquí lo tenemos dice acceder con Google así que bueno voy a iniciar mi sesión en Google Play Games con mi cuenta de personal y ya regreso vale, en este caso pues voy a iniciar sesión con la cuenta que usaba hace bastante tiempo aquí ustedes pueden ver el correo ese es tal cual así que bien vamos a darle acceder y a ver qué tal nos va has iniciado sesión puedes cerrar esta ventana dice confirma tu perfil y bueno aquí está esta información vamos a ver para jugar en otros dispositivos accede con la misma cuenta de Google que usas en tu teléfono vale en el teléfono uso también otra cuenta de Google así que esta que ustedes ven aquí pues era de un canal de YouTube que tenía anteriormente hace bastante tiempo y realmente en el teléfono pues juego con una personal así que esta la considero como una segunda cuenta personal a pesar que también tiene el mismo tiempo que la cuenta que uso en el teléfono para jugar así que bueno igual voy a ver qué tal me muevo aquí vamos a aceptar los términos y la política de privacidad vamos a darle a finalizar y ah vale bueno de primeras impresiones el diseño está está potente a primera vista el diseño está potente a ver vamos a ver aquí esta barra del lado izquierdo biblioteca todos los juegos descargas enviar comentarios y el perfil aunque acabo de recalcar que los requisitos indican que la virtualización debe de estar activada y en este caso pues igual por defecto viene activada en la computadora así que ustedes lo pueden ver aquí virtualización bueno no se va a ver el puntero en la grabación pero aquí abajo dice virtualización habilitado así que aquí lo tenemos y aquí nos indica este primer juego este juego lo había visto yo en los juegos en los que ya admitía google play games dicha beta entonces aquí por ejemplo lo tenemos cookie run kingdom así que aquí podemos ver más detalles y aquí estos otros que son favoritos dice asphalt 9 legends pues igual ya lo había jugado en teléfono pero bueno si en teléfono pesa también aquí ha de pesar lo mismo y vamos a ver conéctate con otros gamers con el ser el resto de la comunidad beta obten ayuda y mantén traería con las funciones más recientes de blade games hecho un vistazo a todos nuestros juegos así que tal vez a la mayoría le interesa más este catálogo que tenemos aquí y vamos a ver en este momento no sé por qué va un poquito lento pero bueno no puede hacer nada igual aquí lo tenemos vemos las categorías acción carreras casinos estrategia juegos de rol juegos ocasionales sala de juegos simulación y otros y aquí tenemos por ejemplo este top war juego de batalla 1945 juego de aviones arc nikes asfalt aventura dragon cape awaken supongo que así se pronuncia y bien aquí lo tenemos entonces tenemos aquí beast y puzzles también tenemos este playday outdoor supongo que así se pronuncia también inglés no es bueno aquí tenemos dos coquie run uno open break y otro kingdom se viene con buenos gráficos incluso vemos que tenemos una mini preview dragon mania pensé que no iba a aparecer aquí pero tal parece que sí empire take over garden escapes también game of food dance bueno este si lo pronuncié mal home escapes en mayoría son juegos conocidos bueno ni tanto porque hay algunos que no conozco vamos a ver a seguir viendo aquí esta lista y si es una lista un poco grande township pues es súper conocido también y tal parece que terminó la lista mostrar sólo los juegos que se ejecuten bien en esta pc indica así que puede vale la lista se achiquitó un poco si ustedes ven la barra del lado derecho está desplegable pues cuando esta barra es un poquito más grande quiere decir que se reduce los elementos que hay en la lista así que aquí ahorita me va a mostrar sólo los juegos que se ejecutan bien en esta computadora y si esta es la computadora que tiene el core i5 de la décima generación y vemos que en el momento estos son los juegos que se pueden ejecutar de manera fluida en esta computadora así que por ejemplo vamos a elegir uno ligero digo yo no sé que tan ligero sea pero por ejemplo cookie run vamos a ver que también es este juego que de momento me llama un poco la atención vamos a ver aquí órale la interfaz está bastante buena eso sí lo aplaudo se parece un poco al obviamente se parece al diseño que tenemos por ejemplo en un teléfono pero aquí se ve todo súper mejor en una palabra los contactos del desarrollador el tamaño del juego a su máscara tal parece que este si no lo vamos a poder descargar también pues por falta de tiempo vemos que pesa prácticamente un giga así que vamos a buscar otro un poco más ligero vamos a ver si aquí nos da alguna actualizaciones recientes popularidad mejor calificados pues no no nos da aquí algún aspecto o un criterio para seleccionar juegos menos pesados así que por ejemplo vamos a ver este de estación de esquí pues está en vertical es como un tycoon más o menos supongo vale este sí es un poquito menos pesado de hecho como 20 veces menos pesado que el anterior así que lo vamos a instalar y vamos a ver qué tal nos va así que mientras esto instala aquí nos indica pendiente y aquí las descargas no sé si vaya a descargar pero bueno ya nos indica aquí descargando y sí ya está descargando prácticamente vale de hecho no te esperé pues ya se instaló aquí lo tenemos y aquí no nos indica nada biblioteca pues vamos a ver qué tenemos aquí son los juegos que tenemos instalados todos los juegos pues bueno supongo que era la lista sí la lista que nos había mostrado anteriormente y aquí en el perfil vamos a ver qué nos muestra lo logro que tenemos en el perfil aquí la opción para poder editar nuestro perfil la configuración vamos a ver actualizar juegos automáticamente restablecer ID de publicidad respecto a la cuenta de Google Play y ya eso es todo prácticamente vamos a probar un juego vamos a ver qué tal funciona prepárate para Sky Resort Idol Tycoon pues ejecutó en pantalla completa presiona Mayus más Tab y ya no le alcanza a leer bien el mensaje pero sí ya se está ejecutando en pantalla completa esta cosa vamos a ver qué tal va Mayus más Tab decía pero bueno supongo que se refería a Alt más Tabulador pero tampoco úrale si va un poquito laggeado no sé si sea porque esté grabando la pantalla o qué pero no sé la primera impresión de la animación de aquí arriba pues la veía un poco laggeada pero igual no me da aquí alguna opción para salir de la pantalla completa era F11 vamos a ver el uso del CPU por curiosidad normalmente cuando uno emula cosas o hace cosas con respecto a la virtualización pues la GPU suele ocupar bastante RAM como VRAM lo digo por experiencia así que vamos a ver aquí y si va un poco lento de hecho la frecuencia de la CPU está bajando un poco y sí memoria de GPU compartida un giga y medio y vemos que la memoria RAM se está quedando casi estaba a chorros a estar ocupado vale supongo que ahí se quedó pero vemos que la GPU sí se está ocupando bastante bueno este pues supongo porque estoy grabando la pantalla y el 3D pues supongo que es por estar virtualizando el juego y ojo que es un i5 de décima generación pero igual aquí el rendimiento de este i5 pues puede variar principalmente por el TDP que el fabricante de la laptop o de la computadora como tal le establezca el procesador y en base al TDP establecido pues puede tener un buen rendimiento o un mal rendimiento de hecho vemos que cuando usamos al 100% pues la CPU esta de los 3.8 GHz que nos ofrece pues baja a 2 prácticamente aquí lo podemos ver y también por el factor temperatura y como ustedes ya hablan de estar escuchando hace rato pues esta computadora hace un ruido que bueno lo han estado escuchando de fondo en todo este momento y eso es que la computadora está en una mesa como tal y si la levanto pues el ruido se va a incrementar obviamente es un ruido tremendo y si aquí vemos que la CPU nos está consumiendo alrededor de 15 16 watts y el pico de potencia que ha tenido pues son 30 vatios aquí lo tenemos el procesador como tal nos está consumiendo entre 8 a 10 watts y la GPU alrededor de 3 a 5 watts más o menos entonces aquí lo tenemos y bueno 8 GB de RAM no parecen ser óptimos en algunos casos ahora lo explico por qué pues bueno los 8 GB de RAM no resultan tan óptimos para las computadoras que tienen una CPU con una GPU integrada como es mi caso que el procesador trae la propia GPU integrada ya que al crecer de memoria de video pues va a usar la memoria RAM como memoria de video entonces ya no le podría enfocar tanta RAM al programa de Google Play Games como tal para un buen funcionamiento sino que también ahora la GPU pues tiene que ocupar RAM física como VRAM entonces aquí lo vemos y de hecho recomendaría en estos casos obtener 12 GB de RAM para computadoras que tengan una GPU integrada no dedicada o 16 en el mejor de los casos para prevenir este tipo de insatisfacciones por decirlo de alguna forma ya que vemos que aquí se está llenando completamente y eso que no tengo nada más ejecutado y vamos a centrarnos en el juego voy a subirle volumen vale mejor se lo voy a bajar y vamos a ponerlo en una ventana semi grande voy a minimizar esto de aquí y voy a maximizar esto y parece que hasta ahí llega y aquí lo tenemos hola jefe bienvenido a tu nueva estación de esquí el primer esquiador está aquí nos indica un tutorial del juego vamos a adelantarlo aquí vale como ¿cuántos FPS nos irá? como unos 20 25 o si mucho supongo yo por lo que logro ver más o menos tampoco es que sea un medidor de FPS súper profesional aquí lo tenemos ok el primero el esquiador tiene que poner su pase para entrar en la zona de remontes vamos a ver una mini demostración de este juego y luego finalizamos el video voy a minimizar esto de aquí para ver cómo se desarrolla la computadora emulando porque eso prácticamente es como emular la arquitectura correspondiente a Android para Google Play Games tal vez si detenga la grabación funcione ligeramente mejor aunque no estoy seguro la verdad vamos a mover esto de nuevo aquí y vamos a ver ahora esto lo voy a achiquitar un poco vamos a ver aquí nos indica supongo yo también que para computadoras que tengan una pantalla táctil pues esto ha de ir genial porque es como jugar con una tableta con un teclado y un touchpad integrado también así que probablemente en computadoras que sean con pantalla táctil pues esto va a ser un poco más interactivo y aquí lo estoy haciendo con el touchpad de la computadora y vamos a ver aquí bueno subí casi todo el volumen ahora no lo puedo bajar la compu se congeló por un momento y no parece bajar uuuh papá esto va un poco fatal un poco con tal de no decir en su totalidad pero si vemos que aquí como tal va un poco de hecho pues aquí la interfaz de volumen se quedó congelada no no se quita de ahí y de hecho son los juegos que se está ejecutando probablemente en otro procesador funciona un poco mejor así que bueno más adelante les subiré bueno prueba un poco más corto un video más corto que este jugando a este juego también pero en la computadora que trae el Ryzen 3 con esa computadora en la que yo grabé el video de Windows 11 22H2 sin momento 1 vale pues no le presté demasiada atención al tutorial por estarme enfocando en grabar en que pues se vaya grabando bien y no le presté demasiada atención al tutorial pero vemos que funciona ligeramente bien esperaba que funcionara un poco peor soy sincero y de hecho yo ya probé la interfaz bueno no la interfaz sino la virtualización que trae Windows para ejecutar aplicaciones Android de forma nativa entre comillas y viendo el rendimiento que nos ofrece Play Games en esta PC y ya por experiencia propia que vi el rendimiento que nos da Windows ejecutando aplicaciones nativas por medio de la Amazon App Store creo que así se pronuncia esa tienda pues encuentro que el rendimiento es prácticamente el mismo así a primeras impresiones es prácticamente el mismo rendimiento y de hecho aquí en Google Play Games pues tardó menos tiempo en abrir el juego a comparación de Windows abriendo una aplicación como tal ya que recordemos que al ser una emulación pues Windows tiene que abrir un entorno en el que pueda virtualizar todos los archivos y supongo yo sets de instrucciones necesarias para poder ejecutar completamente la aplicación de Android ya que ahí pues igual le demanda un poco más a la CPU ya que está supongo yo es una suposición pueden corregirme en los comentarios de estar traduciendo entre comillas supongo yo en tiempo real de la arquitectura ARM a la arquitectura x86 entonces supongo yo que por eso también les mando más a la CPU y por eso vemos que aquí está ocupada al 100% y pues aquí es normal que en mi caso le haya bajado la frecuencia para conservar una buena temperatura y que no se caliente bastante el juego la computadora en este caso pero supongo yo que en computadoras súper potentes pues obviamente el resultado va a ser mucho que mejor que en mi caso pero si una diferencia de rendimiento no veo entre Play Games y ejecutar aplicaciones de Android de forma nativa en Windows por medio de la App Store de Amazon así que aquí no puedo comentar más de hecho no sé ni cómo jugar esto porque no le presté demasiada atención al tutorial pero eso era lo que les quería enseñar si lo cierro pues nos redirige de nuevo a la ventana de Play Games y aquí nos indica cómo valorar valoraríamos la sesión de juego y vemos que aquí pues ya la GPU bajo su uso y aquí lo podemos ver pero bueno y ya está bajando ligeramente el uso de la memoria RAM pero aún así aquí tiene apartado vale ya bajó ya bajó y vemos que ya se desahogó la RAM física y vemos que aquí la CPU también ya se desahogó un poco y eso es lo que obtenemos con esta beta inicial de Play Games en computadora de hecho aquí lo tenemos aquí nos indica los juegos que tenemos instalados y los ajustes todo esto que vemos si abrimos la aplicación la instalación tarda alrededor de unos 20 25 minutos más o menos casi media hora por el tiempo en el que se tardan descargar los archivos y los instala también en mi caso fue casi media hora así que ese es un estimado y con la misma llegamos al final de este video espero que les haya gustado si es así también recuerda que como siempre te puedes suscribir activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de este canal seguirme en redes sociales twitter instagram y tiktok así que sin nada más de mi parte pues nos vemos en un nuevo video que de seguro será pronto un nuevo video y 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